ya salió a la luz el informe anual sobre los países más felices del mundo y por primera vez estados unidos no está entre los primeros 20 sorprendentemente el reino unido está en el puesto número 20 a pesar que hace dos años salió como el segundo país más miserable del mundo sin embargo en otro rango además es un país que está sufriendo una recesión muy complicada nuevamente finlandia sale como el país más feliz del mundo luego dinamarca islandia varios de los países nórdicos y los más fríos del mundo lo cual contrasta con la imagen de las vacaciones que tienen muchos en el caribe como si este fuese el paraíso pero vemos que en realidad muchos de los países no sólo más fríos sino que tienen menos luz del sol al día dado que están muy cerca al polo y que sus inviernos son muy largos y por ende la exposición solar muy baja sin embargo son países donde hay mucha armonía donde no hay mucha crisis económica desde ambos polos de la esfera política se quieren apropiar de esos sistemas económicos por ejemplo alegando que son los socialistas dado que tienen un estado social muy fuerte sin embargo esto en más de una ocasión lo han desmontado sus propios políticos que este sistema se sostiene por medio del libre mercado es decir primero hay que producir para distribuir y no se puede garantizar una buena situación social si es que antes no se produjo suficiente dinero para ello en ese sentido eeuu bajó desde el punto 15 16 al 23 en tan solo un año y recordemos que al estar en año electoral esto le suma muy en contra a biden dado que bajo su gestión es precisamente que se está viviendo este índice de felicidad a la baja desde w y o n que es un portal de noticias de la india cuestionaron duramente estas cifras puesto que en el puesto número 7 está israel en medio de una guerra y aún así está entre los países más felices del mundo considerando que han habido muchas protestas sociales respecto a la guerra y también respecto al manejo del gobierno en cuanto a este entonces si surge una cierta duda sin embargo no es un dato menor que en las guerras suele surgir un fervor patriótico un sentimiento de unidad pero no por ello también los reclamos por ejemplo de la liberación de rehenes hubo tres que sufrieron disparos incluso fueron asesinados a pesar que tenían banderas blancas que se estaban entregando pero en medio del caos y la confusión y esto lo reconoció el propio ejército israelí mientras que vemos un país como los eeuu a los que tantas personas no sólo migran sino que arriesgan sus vidas para llevar y llegar sanos y salvos ahora la gente misma no es feliz y la menos feliz son las personas menores a 30 años aunque la estadística hablaba de los milenials estaría más apuntado hacia los centenials considerando que los milenials son las personas que nacieron entre el año 80 y 2000 en general lo que remarca por ejemplo el portal good morning america es que lo que más está generando incomodidad entre los americanos es la comparación que surge de las redes sociales muchos sabemos que tiktok ha sido duramente cuestionado a nivel gubernamental precisamente porque es una plataforma gestada y dirigida desde china y justamente alega que promueve la decadencia social moral y sobre todo que tiene un sistema de espionaje por eso es que se está prohibiendo a nivel gubernamental en muchos países entre los estados unidos y la unión europea entre los consejos que dan los reporteros de good morning america es primeramente hacer ejercicio que esto aumenta las endorfinas y vemos que estados unidos tiene una crisis de obesidad por ejemplo también llama a dormir mejor a comer mejor y ya no subsanar la ansiedad con carbohidratos sino con carnes magras porque hay alimentos que predisponen a la depresión y al malestar en general también hablan de lo que es la deuda de esta edad en la que las personas empiezan a formar un hogar quieren sacar adelante a sus hijos comprar una casa y ven cada vez más dificultades no es un dato menor que en el gobierno de baile se sufrió el peor índice de inflación en la historia de los estados unidos o al menos desde que se tiene registro de este fenómeno económico asimismo w y o n resalta y destaca este contraste esta bajada pero si ven los comentarios de usa y today que es un portal como su nombre lo indica en los estados unidos se puede ver que acusan a los demócratas e incluso los llaman socialistas todo esto por supuesto lo puede capitalizar donald trump que está como en su primer lugar en la contienda electoral para retornar a la casa blanca con la consigna maga make america great again y por supuesto hacerlo un país más feliz para saber cuál será la repercusión a nivel electoral no olviden suscribirse darle like activar la campanita y compartir